Bienvenidos a una edición más de su programa. Esto es Más Fútbol. Jornada 5, clausura, 20-22, Liga MX. Pronósticos. Y así vamos a arrancar esta jornada. Arranca viernes 7 de la noche por Televisión Azteca. Mazatlán recibe al Club Tijuana. Mazatlán que dio un gran partido entre Tigres. Que se quedó ahí, 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 como dicen, a puntitos de sacar el empate. Voy a quedar con el club de Mazatlán ganándola a los perros. Vaya usted a lo que usted crea conveniente. Yo creo que va a ser triunfo del Mazatlán. Luego tenemos el viernes a las 9 de la noche por Televisión Azteca. Puebla que anda intratable. Recibe también a un Atlas que anda en las mismas condiciones, papá. Muchos podrían pensar en el empate. Pero yo creo que el Puebla le va a ganar al Atlas. Este Puebla me gusta para ganar. Este Puebla está jugando muy bien. Luego tenemos al Atlético San Luis, sábado 5 de la tarde por Televisión. Recibe a un Toluca, un Atlético San Luis que después del triunfo entre las Islas de la América, pues debe demostrar algo mejor en su cancha. Aunque en su cancha el Atlético San Luis es donde pierde, donde más ganas de visita. Me quedó el empate entre Atlético de San Luis y el Toluca. Luego tenemos sábado 5 de la tarde por TUDN. Chivas recibe a Tigres. Y las Chivas siempre le hacen partido a los Tigres. Esa es una realidad. Me voy a quedar también aquí con el empate entre el equipo de Guadalajara y el equipo de Tigres. Porque no creo que pierda el Tigres, pero creo que tampoco van a perder las Chivas. Así es que ahí nos quedamos. Los sábados 7 de la noche por TUDN, Necaxa le va a dar la bienvenida al Gini. Digo, perdón, va de visita y Cruz Azul, pues que le va a hacer los soldados al Gini, pues le va a ganar. Porque el Cruz Azul trae muy buen equipo, trabaja muy bien la defensa. Y con un gol es suficiente para que el Cruz Azul gane el partido, no tiene que hacer más. Complicado, sábado 9 de la noche por TUDN, sábado. El Santos sin ganar, el América sin ganar. Duelo de desesperados, diría yo. Y uno de los dos tendría que ganar, pero se ve más lógica también el empate. Porque, pues no lo veo por dónde. Luego domingo 12 del día por TUDN, Pumas recibe a León. Los Pumas, que en su casa siempre imponen condiciones. Y vienen de dos derrotas al hilo. Yo creo que va a retomar el rumbo. Pumas ganándole al equipo de León, ahí en la escarcha de CEU. Así que ahí dice usted el domingo a las 2 del día, pues obviamente con los Pumas. Luego tenemos el lunes, 9 de la noche por Fox. Pachuca que está jugando muy bien este torneo, este ya encontró otro rumbo. Pachuca le debe ganar al Querétaro, no debe tener mayor dificultad. Así que ahí está con el equipo de Pachuca ganando este partido el lunes a las 9 de la noche por Fox. Así es que eso es hasta ese momento porque el partido de Monterrey está pospuesto. Porque Monterrey está jugando el Mundial de Clubes. Hasta mejor fecha jugará con el FC Juárez. Ahí les dejo mis pronósticos. Usted ponga los que crea conveniente porque usted tiene la razón. Yo nada más le doy mi opinión personal. Así es que si no te has suscrito, ya sabes, suscríbete a Más Fútbol y para que sigas enterándote de lo que sucede en el fútbol mexicano.